Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y alabamos Señor y te bendecimos. Gracias Padre, porque nos hace mal a tu, si crees que. Nació de Vaya Santísima, Madre de Dios, si no te cuesta. Gracias Padre, que por nación del Espíritu Santo santifica sanas por suerte. Le pedimos en este día por esta pequeña, el día de su presentación al templo.